Bueno familia, aquí estamos camino a Portugal, no te adelantes, no te adelantes, ahí está Jimmy, y aquí el chupacámaras Johnny, ahora diga algo, no, ahora no, se me ha dado, así que nada, acabamos de salir a cenar, hemos comido ahí unos pinchos de tortilla, unos pinchos de tortilla, unos más que otros, ¿no? Esto va por tamaño, yo soy XL, tú, vosotros somos un disemi, yo soy L, yo cada vez estoy subiendo más, y Jimmy es XS, es Kiddy Class, y nada, que vamos para adelante, nos quedan 6 horas de viaje, pero bueno, cuando llegamos allí es una hora menos, así que hacemos este viaje espaciotemporal, y hemos recortado una hora a la humanidad, no, yo a la vuelta no tengo problema, porque sé que voy a venir durmiendo, Los que tengan que conducir que se jodan, y si no que hubieran estudiado, tú ya puedes conducir Helio, no, yo no puedo conducir, si estás para trabajar, estás para conducir, nada, nada, no, no, hombre, a mí no como ha dicho la médica, no puedo conducir, ya aquí sí puedo conducir, y nada, poco más que contaros, que seguimos de camino y ahora hablamos. Yo creo que no voy a llegar a Portugal, ¿cuánto queda? ¿Qué tiempo es? Cuatro horas. Quedan cuatro horas, y solo hace cuántas chistes aquí de estos graciosos, ya sabéis. Cuenta el último que acabas de hacer. No, 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 que no cuento nada. No, 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 en mi canal se puede decir. Cuento otro con tu... Doctor, doctor, doctor. No sé si le he contado. ¿Ahí doctor, doctor? Tengo algo por aquí, dice, no, no, no se preocupe, usted tiene piedras en el riñón. Y dice, ¿y es grave? Y dice, grave no, gravilla. Así lleva todo el camino. A mí me ha gustado, mira. A Jaime me ha gustado. lo has contado el otro día si es que decimais lo has contado el otro día y este se ríe le ríe las gracias porque quiere ganar puestos quiere ascender de becario pero nada, no va a conseguirlo bueno, al fin hemos parado hemos tomado un cafetuco aquí en este baruco que madre mía madre mía lo que nos ha costado encontrar un sitio de tomar un café aquí tengo el equipo nos quedan un par de lucas para llegar y tenemos que recargar y ya llevamos cuatro horas de viaje madre mía que largo y ahora nada a seguir yo estaba muy bien durmiendo, venía durmiendo y aquí uno me despertó así que ahora, que antes estaba quejando de que le martirizo, pues que se aguante que pasa, el de atrás no quiere galletas? no, ¿lo has pedido? dame así que nada a comer unas galletas así que nada ¿cuánto el chiste malo? no, no lo voy a contar ninguno el chiste malo de las 6 el chiste malo de las 6 darle a like si quieres que Johnny cuente un chiste malo bueno, venga espero que hayáis dado a me gusta aquí viene el chiste el chiste de las 6 y media venga mamá, hay un extraterrestre en la puerta ¿y qué dice? que viene del planeta Agostini ese ha sido bueno ese ha sido bueno vamos a decirle que este ha sido bueno a uno bueno que cuenta en 4 horas y media de viaje no está mal seguimos, ya estamos llegando a Portugal ahí se ve la frontera se ve claro, pero se ve la frontera ahí está es la garanchima fruso de tía Juni no a ti ya ya lo sé frontera de Portugal ya estamos llegando nosotros vamos a la fecha ruta aquí ya estamos viendo por aquí la llegada Jimmy, Jimmy, Jimmy a la llave a donde para la... así que nada ahora vamos a... estoy moviendo mucho el teléfono soy un sin papeles yo, por cierto lo voy a decir abajo a ver si va a escuchar lo vas a contar, pero no lo vas a publicar el vídeo hasta que estemos en España seguros ¿no? seguro ya he perdido el DNI y entonces vengo aquí sin nada he liada, he liada aquí abajo he liada aquí abajo he perdido el DNI pero cuéntalo el otro día lo perdí el otro día cuando iba en bicicleta y pinchó lo has contado también en el canal relájate macho es que... me estás haciendo todos los spoilers me estás reventando los vídeos me jodes igual pincho con el DNI se queda paridas y dices venga cuelgo porque esto no puede ser nos vemos hasta ahora bueno gente ya estamos en Coimera ahora a ver si encontramos algún sitio donde haya algo voy aquí con... un cambio de sentido es un cambio de sentido que este ya se ha confundido a ver si llegamos a alguna feria del corredor o algo así que haya no lo tengo yo claro del todo jimmy 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 allá con él 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 joder Jaime joder macho parece nuevo mira lo van a tener aquí lo más difícil madre mía madre mía que no hace más que coches ahora mía que... joder no se le puede sacar de casa no se le puede sacar de casa no se le puede sacar de casa aquí mejor no hombre no eso estás que se vea que has estudiado aquí estamos con jimmy y con joni madre mía vaya moñas el jimmy para decidir nos ha tenido una puta hora dando vueltas por la ciudad eh joni joder madre mía le hemos tenido que medio obligar para dar un volantazo aquí pero no lo hagáis en vuestras casas ya te digo que no tenía nadie es que si tal estaba todo el carril libre y quería ir hasta el quinto coño a dar la vuelta tres sitios le he dado tres sitios le he dicho y nada no le valía ninguno no aquí que si no se que que si hay un gorrilla que si los gorrillas no que si por aquí está Pindio mira fijaos que bonito el casco el casco primera parada técnica ya era hora llevamos una hora dando vueltas por ahí ahora hemos venido hacia el hotel donde está Borja a ver si baja Borja va a desearle suerte para mañana que todavía no tengo claro que vayamos a llegar a la carrera o sea que es lo que te digo viendo lo que nos ha costado llegar aquí pero bueno vamos a levantarnos unas 5 vamos a tomar unas 5 vamos a tomar unas 5 a 5 si algo prindis venga joder por la selección española vamos tenéis que darnos todo eh ay que chido hemos venido hasta aquí para veros para ganar quiero grabar un poco con Luis Alberto bueno familia mirad a quien tengo aquí al mejor del mundo claro que es el mejor del mundo de aquí a mañana me queda de aquí a mañana así que una foto con Luis Alberto tengo que hacerme si o si muchas gracias eh aquí viene otro gallo preparado hombre y mía hazme una foto con él venga hazme una foto con él hazme una foto con él hazme una foto con él preparado preparado mañana queremos podio yo también yo también le quiero eso es bueno eso es bueno vamos a ponerle ya eh ahora vamos a grabar un poco a Zahí que Zahí preparado para mañana preparado a darlo todo eh lo mismo que le digo a estos quiero podio eh bueno pintaremos a ver fijaos estamos aquí en el hotel que hemos venido al hotel de la selección ya habéis visto están aquí todos los gallos preparados los gallos van de rojo si hay que empatar se empatan bueno y aquí tenemos a la representante cántabra preparada ay muy buena sí ya con muchas ganas de salir queremos podio eh campeona del mundo bueno bueno eso ya es mucho y mucha suerte preparado preparado para mañana tienes que dar todo eh y luego el jueves yo he descansado total ahí va cómo va a quedar tu padre bueno la mayoría he descansado bueno son las doce menos cuarto ahora mismo ya he acabado el vídeo como quince de editarlo voy a publicarlo estamos ya en la casa rural ahí está jimmy urge tenemos a jimmy haciéndonos la cena en no la ves que igual suena eh tenemos a jimmy ahí el becario lo que hay él tenía que traernos en coche y hacernos la cena la comida y esas cosas si no 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 viene un poco te pasa y vamos y este a ver si no nos tienes que limpiar el culo después de cagar no nos caliente se nos ha olvidado la maquenilla porque nos iba a cortar el pelo y nada yo quería que me hubiera cortado el pelo pero bueno hasta el próximo día y nada este vídeo lo voy a publicar hoy hora española a las doce y pico o una bueno que lo vean por la mañana le veis por la mañana y decidme si os ha gustado y sobre todo darle al like compartir suscribiros campanita y todas esas cosas si quieres decir algo jimmy peinate casi nos mata no digo más no lo contamos todavía estoy temblando no me lo recuerdes eh jimmy kamikaze venga familia adiós